Bueno, muy buenas tardes para todos los docentes del país, para las Secretarías de Educación, para todos los que han ingresado y nos acompañan. No se escucha. ¿Qué pasó? ¿No se oye? ¿Perdón? Hola. No se escucha, Alfredo. Yo sí escucho. Yo también escucho. Ah, me dicen que sí. Está escuchando. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. A todos los docentes, Secretarías de Educación y expertos, los invitados que tenemos el día de hoy, demás personas del Ministerio y de las diferentes entidades que nos están acompañando en esta tarde, el día de hoy, con el webinar sobre la sistematización de experiencias como estrategia de reflexión e investigación en el contexto escolar. Es muy grato para nosotros tener, digamos, este espacio nuevamente con docentes del país, con secretarías del país, después de lo que fue el Foro Educativo Nacional también, parte, y también como una estrategia para el fortalecimiento de todos estos elementos, digamos, que fortalecen las prácticas pedagógicas de los docentes. El día de hoy, pues, básicamente tenemos este espacio de webinar que tiene como propósito, pues, también el reconocimiento de los saberes de los docentes de nuestro país. Es muy importante, digamos, en el marco de lo que también consideramos nosotros es la divulgación del saber pedagógico mediante estas estrategias de identificación, caracterización, acompañamiento, formación y reconocimiento de las experiencias. La sistematización, pensamos, es un elemento fundamental para reconocer esas oportunidades que tienen los docentes de desarrollar prácticas pedagógicas innovadoras, contextualizadas, que puedan desarrollar diferentes contextos allí en sus establecimientos educativos. Y en ese sentido, el rol del educador como productor de saberes en este contexto escolar, pues, es fundamental, digamos, para el Ministerio de Educación Nacional y para la misma educación del país. Entonces, en este sentido, pretendemos que este webinar sea una estrategia para reflexionar, para tener mejores herramientas y mayores herramientas en términos de que podamos aportar para la sistematización de las experiencias significativas en el país. Igualmente, la idea es también que podamos hoy identificar posibles rutas, metodologías, contextos, conceptos que nos permitan también acercarnos y enriquecer ese ejercicio de reflexión de los docentes, cual también consideramos muy importante en términos del fortalecimiento de los procesos de indagación, de investigación en los docentes del país. Entonces, bienvenidos nuevamente a todos. Hoy tenemos dos invitados muy importantes que ya nos van a comentar nuestra compañera del equipo del Ministerio de Educación quiénes son. La idea es que el día de hoy podamos conversar a partir de las presentaciones que nos van a hacer nuestros invitados, nuestros expertos invitados el día de hoy. El chat está habilitado también para que ustedes puedan empezar a proponer sus preguntas, sus comentarios, que podamos también tener como esa conversación más dinámica entre todos los participantes el día de hoy. Quisiera también entonces que en el chat nos cuenten de dónde están, de qué institución educativa, de qué región del país, de dónde se están conectando, cuáles son sus expectativas también en términos de lo que son las experiencias significativas, lo que pueden ser estos aportes para el trabajo que ustedes están haciendo en la región. Y de esa manera, pues también nosotros podemos ir identificando algunos elementos que nos permitan tener esa conversación y ese diálogo mucho más contextualizado en términos de lo que ustedes también nos están presentando. En el chat también vamos, tenemos ya una lista de asistencia, llamámosla así, pero también es como una especie de encuesta para que ustedes nos cuenten también algunos elementos de quiénes son sus prácticas pedagógicas, en qué se mueven y por qué están aquí el día de hoy en este espacio del webinar. Entonces, nuevamente, es muy grato para el Ministerio de Educación Nacional contar con este espacio el día de hoy, contar con nuestros dos expertos de la Universidad de La Salle y de la Universidad de Celsi. También agradecemos, digamos, que estén aquí participando y compartiendo esta tarde el día de hoy. Entonces, no quiero quitarles más tiempo, entonces ya le daría la palabra a Enid Coca, que es una compañera también del Ministerio de Educación Nacional de la Subdirección de Fomento de Competencias, del equipo de Desarrollo de Competencias Básicas, quien ya nos va a presentar directamente quiénes son nuestros invitados el día de hoy y comenzar, digamos, ya lo que es este diálogo que esperamos sea lo más constructivo posible en torno a la reflexión sobre la investigación escolar, sobre la sistematización de experiencias y estas estrategias y conceptos que vamos a tener con respecto a esta importante temática. Entonces, muchas gracias nuevamente por compartir este espacio y ya le daría la palabra a Enid. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este espacio de conversación. Antes de entrar en materia, queremos orientarnos un poco en cómo va a ser la dinámica de este webinar. Para él tenemos cuatro momentos. En el primer momento vamos a conocer los aportes que nos van a brindar nuestros expertos sobre el tema que nos convoca el día de hoy. Y en un segundo momento vamos a tener las reflexiones, esa realimentación que nos pueden hacer nuestros expertos de acuerdo con las preguntas que ustedes como auditorio nos planteen. En un tercer momento queremos darles a ustedes a conocer esos espacios virtuales que tiene el Ministerio de Educación en donde se promueve un ejercicio y divulgación de las experiencias significativas. Y en un último momento, pues, haremos un cierre con respecto a las conclusiones. Igualmente, pues, como lo dijo Alfredo, es muy importante que ustedes nos puedan diligenciar en ese formato de asistencia. Hay unas preguntas que nos darán unas luces muy importantes de cómo seguir orientando temáticas muy valiosas para el sector educativo y que también a nosotros como Programa para el Desarrollo de Competencias, pues, nos va a dar también luces de cómo orientar los temas de identificación, caracterización, estado de las experiencias y demás, pues, que serán muy enriquecedores para todos los actores educativos. Bueno, los micrófonos van a permanecer silenciados. Entonces, bueno, todos los aportes que ustedes nos puedan brindar a través del chat. Estaremos muy pendientes de sus comentarios, de sus saludos. Estamos muy, muy contentos. Ahorita ya tenemos 156 convocados y para nosotros es muy grato que nos estén acompañando en este espacio. Entonces, todos los comentarios que ustedes nos puedan hacer a través del chat. Como lo dijo inicialmente nuestro ingeniero que está manejando toda la parte técnica, pues, esta sesión va a ser grabada. Entonces, una vez nosotros finalicemos este evento y por eso la importancia de que ustedes nos registren sus correos, nos registren todos sus datos de contacto, porque les haremos llegar toda la información y, por supuesto, subiremos este video en las plataformas del Ministerio. Bueno, y para entrar en materia, como les decía, para el Ministerio es muy importante visibilizar y darle como ese, esa importancia y como esa promoción en la divulgación y ese reconocimiento de las experiencias pedagógicas de los docentes, de los directivos, de las instituciones, pues, a través de estos, digamos, ejercicios de conversación y, por supuesto, de intercambio de saberes. Entonces, voy a presentarles a nuestros dos invitados y, por supuesto, pues, agradecerles a ellos haber aceptado esta convocatoria. Agradecerles, sabemos que tienen unas agendas muy, muy apretadas, pero, pues, gracias por dejarnos conocer y poder conocer sus aportes frente al tema. Un afectuoso saludo para el profesor Diego Barragán, Diego Fernando Barragán Giraldo. A ver, les cuento quién es el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de La Salle de Bogotá, licenciado en filosofía y especialista en pedagogía y docencia universitaria por la Universidad de San Buenaventura. Es magíster en desarrollo educativo social por la Universidad Pedagógica Nacional, doctor en educación y sociedad por la Universidad de Barcelona, España. Así, investigador y consultor en el campo de la práctica pedagógica y la sistematización de experiencias, currículum, metodologías para la investigación social, filosofía y la educación. Ha sido consultor en política pública en la Secretaría de Educación aquí de Colombia y, por supuesto, pues, del Ministerio de Educación Nacional y también, pues, a nivel internacional también nos ha brindado sus aportes. Es formador de formados en los niveles de pregrado, maestría y doctorado, también a nivel nacional e internacional. Ha sido par evaluador del Ministerio de Minciencias y evaluador de proyectos de investigación en convocatorias estatales en algunos países latinoamericanos. Por su parte, el profesor Johnny Segura Anturi es jefe del Departamento de Idiomas y Cultura del Mundo en la Universidad de ICCESI de Cali. Es sociólogo de la Universidad del Valle, maestría en educación de la Universidad de León, España, maestría en TEFL, el máster en la enseñanza de inglés como lengua extranjera de la Universidad ICCESI y estudiante de doctorado interdisciplinar en educación de la Universidad del Valle. En la actualidad también es investigador de la Universidad de ICCESI, parte del equipo de investigación en recursos y teorías para el aprendizaje IRTA. Es consultor e investigador en el tema de sistematización de experiencias de formación de profesores. Pues a su vez, nuestros panelistas también han publicado, han realizado publicaciones en revistas académicas e igualmente han hecho unas investigaciones muy importantes en el campo de lo educativo. Y entonces, pues bienvenidos. Y bueno, un poco para animar, para comenzar este ejercicio de conversación, también queremos que nuestro auditorio, nuestros asistentes puedan participar de una manera un poco dinámica. Entonces, ¿qué queremos dejar? Bueno, aquí les presentamos en la agenda. Como les presentamos aquí la agenda, entonces, como les decía, en los momentos tendremos la introducción, los aportes de los panelistas, las preguntas del auditorio, los espacios de divulgación de experiencias significativas y unas conclusiones finales. Entonces, como les decía, bueno, para animar esta conversación, entonces les vamos a invitar a ustedes, a nuestro auditorio, a que también nos compartan sus ideas, sus apreciaciones, sus percepciones, todos sus paradigmas frente a la pregunta que aparece en la diapositiva. ¿Cómo contribuye la sistematización de experiencias a la mejora y transformación de su práctica pedagógica? En el entretanto, mientras ustedes se están animando y prendiendo motores para contarnos cómo han sido todas esas experiencias en territorio, bueno, arrancamos también, digamos, planteándole una pregunta al profesor Diego Fernando Barracán, que es poco desde esa pregunta va a contextualizar su presentación. Profesor Diego Fernando, ¿qué oportunidades brinda el sistematizar experiencias en la transformación de la práctica pedagógica docente? Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es muy agradable, muy importante estar en este espacio, sobre todo con maestros de Colombia y maestras que desde la región, desde las ciudades, aportan a la transformación del país. Más allá de todo eso que presentaron ahí, que presentaron en IT, yo soy un profesor que he aprendido por el camino como a investigar, como a hacer cosas y bueno, vengo a compartir simplemente ese saber. Yo veo una gran oportunidad en la sistematización de experiencias para ir como entrando en calor alrededor de esta pregunta. Como una posibilidad para poder generar saber, ahora hablaré de eso, pero una posibilidad para los maestros colonos. En lo personal me encontré con el tema de sistematizar la práctica hace unos buenos años con la Fundación Compartir, con el premio Compartir, que hicieron gran labor durante muchos años en Colombia y allí aprendí que era bueno mirar la práctica y por eso en mi experiencia he visto que pensar la práctica, revisarla, recontextualizarla tiene grandes beneficios. Entonces yo arrancaría como con esa pregunta y tú me dirás si vamos de una vez con la presentación o el compañero Johnny va con la pregunta, ¿qué prefiere? ¿Presentación? ¿Me recuerdas cuánto tiempo tengo? Sí señor, 15 minutos, profesor, yo le voy a indicar. Perfecto. Entonces ya pongo aquí el cronómetro muy juicioso para no aburrirlos tanto. Bueno, voy a centrar mi presentación en estos dos textos, ahí está el código QR, por si le quieren tomar una fotito. Ahí también está el DOI, que después se podrá compartir la presentación según lo dispongan los colegas del ministerio. Y son dos textos, el de la derecha se llama Itinerario Formativo e Investigativo en Sistematización de Experiencias. Es un texto que tiene unos añitos, pero es una primera aproximación de investigación a la sistematización. Y el segundo, el de la izquierda, de la teoría y metodología, es un texto de este año en donde hago una aproximación a la sistematización de experiencias en eso, en términos de metodología y desde luego teoría. Siguiente diapositiva, por favor. Clave, mientras va pasando la diapositiva, entender que las experiencias pues tienen un carácter, digamos, importante de reflexión. Y quisiera empezar con una hipótesis, si es que no reflexionamos lo suficiente sobre qué es una experiencia, qué es una práctica. Y quisiera decir que la desestimatización de experiencias aparece como un enfoque que como líneas de fuga y resistencia se presenta a las agendas impuestas en la investigación tradicional. El compañero Johnny va a presentar después unas ideas muy interesantes, yo no voy a cubrir todo, digamos que entre los dos hemos pensado dividirnos un poco la temática. Y quisiera en esta parte simplemente hacer el siguiente énfasis. Las agendas de investigación tradicional nos han mostrado unas maneras de hacer investigación sobre la práctica, sobre la experiencia del maestro. Y la sistematización de experiencia, como otras tantas entradas, aparece como una línea de fuga a esto. La sistematización implica algo muy importante que a veces se nos olvida en educación, esto en la parte derecha, y es el empoderamiento y la visibilidad histórica de los colectivos que poseen una experiencia compartida. Y si bien la sistematización de experiencias proviene del trabajo social, de la sociología, a educación, lo veremos más adelante, pues aparece un tema complejo y es cuál es la experiencia compartida que sistematizamos y cuál es esa experiencia que emplea un colectivo. Y esto ya nos pone un problema, y es que a veces terminamos sistematizando unos asuntos muy individuales que está bien, pero ¿dónde está ese asunto colectivo que transforma? Estos actores, Lola Sendales, Rosa María, Oscar Jara, Alisaldo Carvajal, Marco Raúl Mejía, Alfonso Torres, que es un gran teórico y practicante de la sistematización, han ido abriendo esa ruta muy importante en la investigación social y educativa. Y se configura como un auténtico campo en el sentido audio, un campo de resistencia de relaciones que tiene rutas metodológicas particulares para acercarse a los fenómenos sociales. Eso sería como una primera entrada que resulta importante. Por favor, si me ayudan con la siguiente diapositiva. Mientras va haciendo el tránsito de la diapositiva, quisiera insistir en lo siguiente. Un primer asunto a pensar en la sistematización es lo que entendemos por práctica. Mucho de esto está en estos artículos, como les decía, y este esquema que he diseñado, la vida no es así, la vida no es circular, ni rectilínea, simplemente esto es como para uno entender, en este esquema puede uno poner en el centro las acciones, una esfera más amplia, las prácticas, y algo más englobante que es la experiencia. Y digamos que las prácticas lo que hacen es darle como un sentido a las acciones. Entonces una acción, comer, dormir, escribir, esta conferencia como acción encima no tiene un significado como fuerte, pero cuando lo practico varias veces, cuando lo hago consecutivamente, pues ya se convierte en una práctica. Practicar, estaba hablando aquí con un compañero, un gran amigo, Sandro Leonardo, que me estaba ayudando en este proceso, porque decíamos, oiga, ¿cómo nos hemos vuelto de fuertes después de la pandemia en el manejo de estos dispositivos? Yo estoy conectado con los dispositivos intentando solucionar muchas cosas, pero eso solo funciona en la manera que lo he practicado. Que he practicado cómo manejar WebEx, que he practicado cómo manejar Teams, que he practicado dónde está el botón de silenciado. Esas prácticas me generan a mí una experiencia. Entonces cuando tengo muchas prácticas, me generan, por ejemplo, una experiencia, lo que significa una conferencia. Entonces yo puedo decir que soy experimentado en una conferencia por un tipo de prácticas que se van juntando. Entonces prender el computador, conectarme, asegurar que tenga batería, asegurar que hay conexión de internet. Yo en este momento me encuentro, no me encuentro en una oficina, me encuentro fuera de mi oficina porque tengo un asunto familiar particular. Entonces me encuentro fuera de mi lugar de trabajo. Entonces garantizar la conexión, la conectividad. Esas prácticas generan una experiencia. Y esa experiencia puede ser sistematizada, pero es sistematizada mientras se pueden observar las prácticas. Siguiente diapositiva, por favor. Y yo invitaría mientras hace la transición a que pensamos siempre que hay que seguir buscando las prácticas, seguir reflexionando las prácticas. Y entonces las prácticas, uno podría decir, vamos a la parte superior que tiene que ver con acciones rutinizadas, lo acabo de decir, unas acciones que son rutina, varias veces corriendo, trotando, escribiendo, que busca unos fines para qué troto, para qué escribo, para qué doy mi clase, pero que también tiene unos modelos de excelencia. ¿Qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Cómo lo hago? Pero esos modelos de excelencia, esos fines y esas acciones rutinizadas transforman lo que yo soy. Entre más troto y entre más tengo unos fines, me transformo. Esto funciona para lo bueno y para lo malo, ¿no? Pero además implica que las tácticas las desarrollan los individuos. E implica poder reflexionar y deliberar sobre las prácticas. Y eso a veces no lo hacemos tan conscientemente. Hay un autor que es Richard Sennett, que es un libro maravilloso que se llama El artesano, que dice, mire, nosotros sí reflexionamos. El señor campesino, el señor obrero, sí reflexiona. En nuestra tradición muy cargada de lo patónico, decimos que hay unas personas que reflexionan o no. Muy común en la academia. Hay que pasar a la gente por la universidad para que reflexione. Dirá Sennett, no refiriéndose a eso, que no, que hay otros tipos de reflexión. Con las prácticas también se reflexionan. Pero las prácticas funcionan con ocasión de un caso nuevo. Es decir, el caso nuevo que me llega es el que me permite a mí transformar las prácticas. Y las prácticas me permiten resolver una situación in situ en el momento. Un ejemplo aquí, in situ, antes de que ustedes llegaran, queridos colegas, no funcionaba el WebEx. Y vámonos para un lado, para el otro. Uno hacía, en IT, intentó por un lado, por el otro. Pero nos permitió, practicando previamente con otras plataformas, que NIT, que Alfredo, que Katherine pudieran resolver el problema in situ. Y es lo más bello de pensar la práctica. ¿Qué es lo que se resuelve in situ? Y la práctica solo existe en el practicante. Cuando yo más practico, ese practicante, más practica, se vuelve experto. Y esto es bien importante porque la experticia, a mi juicio, es lo que se sistematiza en la sistematización de experiencias. Se sistematizan prácticas de experto. Siguiente diapositiva, por favor. Y ojo, con ese concepto de experto, con Alfonso Torres, hemos venido trabajando un poco ese tema del concepto de experto. Porque esa experticia nos permite mejorar los aspectos técnicos sobre cómo desarrollar una acción. Entre más experto soy, mejoro los aspectos técnicos. Pero también la experticia me permite pensar en la finalidad de lo ejecutado. Y la acción se convierte en un modelo de excelencia. Cuando yo me vuelvo más experto y cambio en la finalidad, yo puedo ser un modelo de excelencia para otros. Entonces, esto es clavísimo porque para el maestro, nosotros nos convertimos en un modelo de excelencia para los estudiantes, para otros maestros, para el coordinador. Ese profesor, excelencia para lo bueno y para lo humano, ¿sí? Y es que vamos transformando cuando me vuelvo experto. Ese profesor es un experto en saberle llegar a los niños. O es un experto en no ir a clase y tener la excusa perfecta. Ahí hay un nivel de experticia. La moralidad calificará eso como bueno o malo. Las prácticas tienen un carácter ético, y aquí ven esto, que es importante, y es que la práctica en sí misma implica acción ética. ¿Por qué lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Para qué lo hago? Y cuando un conjunto de individuos comparten las mismas prácticas, pues hay modelos de excelencia que tienen cierta validez, y eso nos permite, digamos, tener unos horizontes compartidos. Y las prácticas configuran la experiencia, la cual produce subjetividades experimentadas. Siguiente diapositiva. Esta diapositiva, rápido, porque hablaremos sobre la experiencia, y simplemente diremos que la experiencia parte de lo concreto, parte de la experiencia sensible, pero aquí hablamos de una experiencia que es una experiencia compartida por un grupo. Siguiente diapositiva. En estos seis minutos, cinco, cuarenta que me quedan. Siguiente diapositiva. Entonces, miren cómo la experiencia, entonces, implica que está mediada por los sentidos, pero además está compuesta por prácticas y produce subjetividad. Pero además es narrable, la experiencia es narrable. ¿Cuál fue mi experiencia en este webinar o webinario, como lo llaman ahora? ¿Cuál fue mi experiencia aquí entre ustedes, con las preguntas, con las plataformas? Eso yo lo puedo narrar. Pero narro mi experiencia a partir de unas prácticas. Lo que yo puedo observar, ustedes podrían observar de mí, son mis prácticas, que ustedes califican como acertadas, no aceptadas, pero mi experiencia finalmente no, porque mi experiencia es mía. Yo puedo narrar de la experiencia y hablaremos de las prácticas. Pero además es accesible a los otros por la narración, permite aprendizaje y mienta las prácticas. La experiencia mienta las prácticas. ¿A qué me refiero con eso? Que la experiencia muestra cuáles son mis prácticas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí voy a meterme propiamente, entonces, la sistematización de experiencias. Tal vez lo más importante de la sistematización es que permite recuperar un conjunto de prácticas, ¿sí? Por eso algunos hablarán de sistematización de la práctica o sistematización de la docencia. Un conjunto de prácticas por medio de relatos expo facto de las mismas. Entonces, claro, cuando a mí me relata un maestro algo, pues la estoy intentando recuperar, pero eso ya no aconteció en el momento, a no ser que yo esté haciendo una etnografía. Permite la sistematización empoderar. ¿A quiénes? A las subjetividades experimentadas. Experimentadas en algo, por el deporte. Experimentadas en la pasión por la educación. Experimentadas también en lo malo, qué sé yo. ¿Cómo empoderar situaciones problemáticas? ¿Qué sucede con esto? ¿Cómo lo solucionamos? Y finalmente, proyectar mundos posibles. Tal vez lo más bello de la sistematización no es recuperar la experiencia, sino es el empoderamiento y el proyectar mundos posibles. Siguiente diapositiva. ¿Sí, por favor? Mientras se hace la transición, como unas precauciones frente a la sistematización de experiencias. Claro. Uno, ¿qué entendemos por prácticas? La mayoría de las veces entendemos una acción técnica. Siguiente precaución. ¿Cuáles son los modelos de identificación de la experiencia? Los modos, perdón. Oye, ¿cómo identificamos la experiencia? El profesor Johnny más adelante va a presentarnos unas pistas muy interesantes sobre esto. Atención. Hay que trabajar con las personas experimentadas en algo. Y que son expertas. Claro, el niño es experto en el juego. El maestro es experto en algo. Ahí está lo importante. Es cómo pensamos y ubicamos la expertisa. La expertisa no siempre está en lo técnico. También la expertisa moral. ¿Por qué se hacen decisiones? Y una cosa importante, un asunto importante, la rigurosidad del proceso. Y a veces nos quedamos cortos en la sistematización. Siguiente diapositiva, por favor. Y una ruta muy breve. Yo no me voy a detener aquí. Esto lo pueden encontrar en el texto. El profesor Johnny va a presentar una entrada que está muy interesante también a partir de unas preguntas. Y una ruta que está allí en este texto 2023. Lo primero es alistar y proyectar la sistematización, identificar la experiencia, reconstruir la experiencia, visibilizar la experiencia y producir saber de la experiencia. Este último paso es el que me parece más complejo porque a veces la sistematización de experiencias no produce saber. Siguiente diapositiva. Entonces, no produce saber. Aquí simplemente los mismos pasos que están allí. Por ejemplo, qué hacer para alistar y proyectar la sistematización, cómo identificar la experiencia, cómo reconstruir la experiencia, visibilizar la experiencia y producir saber desde la sistematización. Yo aquí no me voy a detener precisamente porque el profesor Johnny va a dar unas pistas muy interesantes, pero quisiera simplemente en la última casilla decir que tal vez esto es donde menos avanzamos en la sistematización y es producir saber desde la sistematización. Entonces, nos quedamos con una colección de anécdotas muy bonitas, muy interesantes, pero no producimos saber, no hacemos investigación. Siguiente diapositiva que creo que es la última para en este minuto que nos queda. Aquí hay un ejemplo que está en el otro artículo que es sobre sistematización. Por ahí hay un micrófono abierto, creo, el de Johnny, que lo pueden encontrar en el texto, que también son como unos pasos para sistematizar, pero ya en caso de estudiantes de maestría. Lo que quiero mostrar con esto, con la diapositiva anterior y con esta, es que también cuando uniré sobre sistematización es importante sistematizar lo que hacemos. Estos artículos han salido de la sistematización de mi propia práctica, orientando trabajos de investigación, orientando maestros y ayudando a sistematizar a otros. Siguiente diapositiva, por favor. En ese orden de cosas, pues vamos terminando. Siguiente. Aquí encuentran una bibliografía de lo que trabajé y nuevamente los textos donde están las ideas principales respecto a lo que acabo de presentar. Bueno, creo que fui muy juicioso con el tiempo. Siguiente, colegas, invitarlos e invitarlas a ver en esta opción una ruta importante, pero hacerlo de manera rigurosa. Riguroso no significa ser cuadriculado. Riguroso no significa ser canzón. Riguroso significa ser juicioso en lo que se hace, tomar datos y tener unas rutas claras para poder producir saber, pero además de producir saber, empoderarse frente a estos fenómenos. Muchas gracias. Espero haber sido claro. Ya miraremos. Muchas gracias, profe Diego. Sí, antes de darle la palabra al profesor, yo quería agradecer al profesor Diego Fernando con seguridad. Ahorita en los siguientes momentos vamos a ampliar todas esas ideas que nos presenta el profesor y que nos deja, por lo menos a mí, me deja también muy motivado de seguir indagando y rastreando todo, todo lo que inclusive ha trabajado Colombia con respecto al tema. Yo quiero aprovechar un poquito, realimentar lo que nos están escribiendo las personas en el chat. Nos hemos dicho, estamos como por dictados, yo diría casi que en todo el mundo, nos están escribiendo desde Venezuela, del estado Anzoategui, de la Universidad Politécnica Territorial, José Antonio Anzoategui, también nos saludan desde México. Nos están saludando desde Chile, profesora, una persona muy juiciosa de Chile, nos mandó un saludo y nos invito al inicio de nuestro webinar. Nos están saludando tutores del PTA, de los diferentes regiones del país, de Cincelejo, de Cundinamarca, de Barranquilla, de Bogotá, de Nariño. Bueno, la verdad, este es uno de los temas que creo que transversaliza y trasciende las fronteras de nuestro país. Bueno, de Cauca, de Cartagena, de Cúcuta, de Palmira, bueno, se me escapan todos los que están saludando, pero bueno, tenemos ahí el chat para que también le echemos una ojadita de quienes nos están acompañando. También quería yo recoger algunas ideas en torno a la pregunta que presentamos de qué piensan nuestros, nuestros, nuestro auditorio, nuestros participantes de lo que significa la oportunidad, qué oportunidad le puede brindar el sistematizar experiencias. Y Arnovis Jesús Muñoz Soto, licenciado en Teología con Estudios en Filosofía de Cartagena, nos dice que en cuanto a la pregunta, aporta lo siguiente. La sistematización de experiencias contribuye a la transformación de la práctica pedagógica en la medida que reivindica y resignifica el arte, el arte, género y acontecimiento de la narración como escenario de lugar, de contar, crear y desolvidar las historias que nos marcan como hecho educativo y hecho social. A mi modo de ver, la sistematización de experiencias es una apuesta por la narración en la vida de lo que propone de un Seanan recientemente. Muchas gracias. De igual manera, pues, ese quien Tobar nos dice que la sistematización de experiencias nos permite visibilizar la experiencia en el territorio, analizar el contexto, mejorar mis prácticas pedagógicas, permite organización y registro de la experiencia. El profesor Diego motiva, el profesor Diego motiva su intervención a trabajar en las prácticas de aula, fortalecer el desarrollo de la memoria. En cuanto a la memoria, permite recordar las experiencias, lo que a su vez permite que los aprendizajes se consoliden experiencialmente. Igualmente, pues, yo quería también un poco recoger en el primer atono y también lo que ha pensado el ministerio. Digamos, esta idea central, en lugar de lo que dice el profesor Diego Fernando, y es la sistematización de experiencias. Se ha hecho constituyendo, se ha venido constituyendo, perdón, en una alternativa de investigación para la producción de conocimiento pedagógico. La sistematización de la práctica pedagógica, así, entonces, propicia que el saber pedagógico construido por los docentes puede ser recuperado y analizado de una manera crítica, reflexiva. Queríamos dejar, digamos, también, digamos, esta idea en Instagram. Profesor Johnny, bienvenido. Y la pregunta que ahorita también nos convoca a partir de los aportes que nos da el profesor Diego y es cómo enriquecer ese ejercicio reflexivo de la práctica pedagógica docente. ¿Cuál sería como la ruta, ese paso, un paso a seguir? Muchas gracias a ustedes, al profesor Diego y a todos los que están aquí con nosotros. Creo que la introducción del profesor Diego es la mejor entrada para poder un poco dar pistas sobre aquello que tenemos que tener en cuenta cuando estamos sistematizando. Igual que el profe Diego, he enseñado muchos años en distintos áreas, en colegios, institutos, y últimamente he interactuado mucho con profesores de instituciones educativas que desean sistematizar las experiencias. Tengo aquí un concepto de sistematización de cifuentes que en general me gusta porque retoma muchos elementos que comentó el profesor Diego y otros autores, en donde ver la sistematización como una metodología también de investigación válida en relación con las que conocemos, porque creo que el profesor Diego lo dice muy bien, la sistematización en muchos ámbitos no es considerada como lo que llaman generalmente una investigación seria o algo que sea riguroso. Y eso obviamente tiene que ver con un dominio de la mirada de la investigación un poco en las ciencias sociales y en otras disciplinas. La sistematización de hecho justamente está considerada como una metodología, una aproximación reflexiva sobre las prácticas que nosotros en nuestros contextos tenemos, cuyos resultados realmente son válidos para transformar nuestros contextos, nuestras prácticas a partir de los saberes que generan. Entonces podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, hay tres elementos grandes que uno puede identificar en la sistematización, también recogiendo autores que han trabajado esto, que ya muy bien los mencionó el profesor Diego y entre él. Tenemos lo que es la reconstrucción y la significación de la práctica de lo sucedido. Si la idea es que uno reconstruye un relato de lo que sucedió, de esas prácticas que se dieron en alguna situación y esa reconstrucción obviamente es una reconstrucción que ahorita vamos a hablar un poco, que implica escuchar voces, trabajar con la memoria, y en ese proceso de construcción de ese relato hay una resignificación también de lo que se hizo, porque volvemos hacia lo que sucedió. Pero no solo nos quedamos allí, también justamente con ese relato de lo que pasó, que no es un relato cronológico, que no es una descripción mera de solo las acciones que sucedieron, sino una reconstrucción que se da desde las voces, es decir, desde los actores que vivieron cierta experiencia, pues a los mismos actores la interpretan. Es decir, hay una interpretación crítica sobre eso que se vivió, cómo se vivió, y de esa interpretación, en donde la hayamos sentido a eso que ha sucedido, que eso es lo que genera en últimas una experiencia, es que sacamos unos aprendizajes. Cuando hablamos de decisiones aprendidas, es qué de lo que sucedió nos permite acercarnos a esas situaciones de nuevo, o cómo nosotros a partir de eso podemos transformar los contextos en los cuales nosotros nos desenvolvemos. La siguiente diapositiva. Entonces, me gusta manejar esta imagen. Siempre le digo a mis estudiantes, mire, usted cuando llega a, mira hacia atrás y quiere ver algo que sucedió, que usted experimentó, y algo que me gusta aclarar, a veces uno vuelve sistematiza sobre cosas que sucedieron que no necesariamente salieron bien. Mis estudiantes dicen, ay, pero es que yo tengo que sistematizar sencillamente algo que haya tenido resultados exitosos. No, de hecho, si algo realmente no resultó como nosotros queríamos, pues mucho más importante reconocer qué sucedió, interpretar lo que pasó, porque eso nos va a dar realmente luces para transformar cosas a futuro. Entonces, yo le digo a mis estudiantes y a los profesores que trabajan conmigo, mire, ustedes miran y ven esto, ven acciones, ven muchas cosas que realmente no están conectadas. La siguiente imagen, y nosotros con la sistematización, lo que logramos es lo siguiente, es darle sentido a eso. Y si ustedes ven, no es una persona que lo hace sola, sino que lo hace con otros, que es algo que enfatizó el profesor Diego y se fue totalmente de acuerdo, que a veces parece un ejercicio solitario y que de hecho, por ser tan solitario, o como se muestra, no motiva mucho a hacerlo, pero cuando es un proceso colectivo, es donde realmente incutamos la riqueza de la sistematización. Podemos ir a la siguiente. Entonces, mire, que es justamente darle sentido a eso que sucedió en un momento. Entonces, para mí algo fundamental, potente de la sistematización es dar voz. Es decir, para nosotros es, la sistematización permite que nosotros los actores tengamos la voz, si mostremos, tengamos voz, que podamos generar conocimiento. Yo creo que eso es para, generamos conocimiento y resignificamos nuestras prácticas como producto reflexivo de eso. Y eso es fundamental, porque si nosotros ignoramos esto, vamos a caer en la trampa de concebir la sistematización desde una visión técnica y instrumental, que realmente, yo siempre les digo, silencia el potencial liberador del corquer que nació. Es decir, la sistematización permite que nosotros construyamos saber en contexto y eso es lo fundamental. Podemos seguir a la otra diapositiva. Y yo creo que eso es importante porque una de las tendencias, generalmente, cuando yo hablo con los estudiantes, los profesores, en distintos contextos, le dicen sistematicemos. Entonces, la forma como los guían para sistematizar se vuelve un instrumento mecánico, muy instrumental, muy de llenar cosas, sin realmente llegar a lo más importante que es lo que genera en términos de nosotros como sujetos pensantes. Entonces, generalmente, a veces, se vuelve un procedimiento mecánico que se lleva a cabo como una receta. Y uno encuentra recetas de sistematización por todas partes. Y a los docentes, yo siempre les digo, nos han plagado de recetas. Y de seguir esas recetas es lo que a nosotros justamente nos permite pensar y pensarnos el aula y pensarlo en nuestras prácticas. El próximo diapositivas es muy amable. Entonces, algunas pistas que podemos dar, yo generalmente con, yo sé que esto lo vi alguna vez en una reunión comunitaria en donde estaban sistematizando una experiencia y me pareció inspirador. Entonces, yo con mis profesores, cuando estoy explicando las sistematizaciones, yo digo, mire, hagamos un camino. Sí, es un camino que inicia en un momento y en ese camino es donde nosotros encontramos una, pues es como una aventura, sí, encontramos que nosotros tomamos una decisión, respondemos a alguna dificultad, un problema, nos encontramos con otras personas, vivimos esta experiencia en conjunto, la vivimos en un contexto en particular, en un momento histórico en particular, en unas instituciones, respondiendo a unas lógicas. Entonces, no es sencillamente es un camino que describe exactamente lo que dice, sino en interacción con otros, cómo vivimos cierta experiencia y cómo nosotros fuimos capaces de volver a esas experiencias y tratar de comprenderlas, ¿sí? Algo que me gustaría decir es que, y el profesor Diego lo dice, pero me gusta agregar lo siguiente, para mí, la experiencia de sistematizar, el proceso de sistematizar de por sí es también una experiencia que nos toca, que nos atraviesa. Es decir, aquella persona que sistematiza no sale indemne, es decir, ese proceso te atraviesa y de alguna forma te transforma, porque vuelves a, generas conocimiento, comprendes lo que sucedió, interactúas con los otros, y yo le digo a mis estudiantes, ustedes cuando terminan de hacer una sistematización, eso los transforma. esa experiencia de volver, de conocer, de generar conocimiento, algo tiene que transformarlo a uno, sino pues realmente no pasamos por lo que es una sistematización. Entonces, yo con ellos hacemos unos íconos y con los íconos jugamos para que comprendan qué es lo que sucedió en cada momento, y eso también es un ejercicio, pues una pista de escritura, porque una dificultad para sistematizar es, bueno, ¿cómo escribo? Yo les digo, primero representen el camino, jueguen con íconos, pongan palabras claves, cuéntense la historia, porque yo lo que hago antes del proceso de escritura es cuéntense, relátense y encuentren en los que todas las personas dicen cuáles son las cosas claves que nos dan como un relato más grande antes del proceso de escritura, por lo menos de esa primera parte del relato. Es decir, hay infinidades de formas un poco más didácticas de llevar a ese proceso de escritura que sabré que podrán encontrar en muy buenos textos, pero lo importante es pensarnos siempre en cómo reconstruimos eso y obviamente pensando en últimas también en la escritura o en otros modos de presentar la sistematización, ¿no? Es decir, también podemos grabar videos, es decir, yo hice sistematizaciones con videos, con texto más audiovisuales, entonces, para que tengan en cuenta un podcast, que también los hacen así. Bueno, podemos seguir al otro que no me falta mucho. Entonces, aquí hay unos elementos claves, es decir, la sistemación implica una reconstrucción de la experiencia, de lo que se vivió, posibilita obviamente una aproximación más rigurosa, metódica a eso, es decir, le da uno una guía para poder acercarse y organizar ese rompecabezas que nosotros vimos, busca construir una narrativa que permita la emergencia, que lo otro, yo digo, una emergencia de la experiencia como tal que genera aprendizajes y se concibe como un proceso para generar nuevas perspectivas de conocimiento que, como menciona el profesor Diego, generalmente, yo también le diría que se construye desde la periferia. Que sigue, por favor. Y hay tres cosas claves, muy claves. Uno, cómo recuperamos y reconstruimos la experiencia, la idea es que nosotros volvamos, hagamos una descripción detallada de las acciones, relaciones, interacciones, espacios, contextos, actores en acción, sentidos, sentires, significados que los que actuamos en esa experiencia lo tuvimos. No es sencillamente decir, yo hice esto, sino cuando esto sucedió, qué sentí, qué sucedió, cómo lo manejé. Entonces, es una cuestión muy de contar lo que se vivió. Obviamente, va a haber información que uno puede utilizar, recuperar, obviamente, que es saber cómo recuperar la información. Entonces, ya uno puede hacer ejercicios de talleres con los actores, puede recoger información con otros instrumentos, pero, por eso modo, es volver sobre esas voces y que ellos puedan contarnos lo que sucedió. Podemos seguir y eso, obviamente, es recuperar todo lo que sucedió en ese contexto. Pero no solo recuperamos y creamos un relato, sino que tenemos que pensarnos esto de forma reflexiva y eso es un proceso que hay que hacer unas preguntas claves que ahí yo las tengo y con mucho gusto me imagino que las podrá tener. Es un ejemplo, un ejemplo cuando alguien ha implementado en las instituciones escolares tenemos un proyecto o un ejercicio de clase, un proyecto de clase, ya cuando uno implementa eso es volver sobre lo que sucedió, cuáles fueron los momentos claves de esa implementación, didácticamente, cómo lo abordé, cómo siento que fueron los resultados, con quién lo hice, cuáles fueron las reacciones de los actores que son mis estudiantes, porque ellos son los actores claves de nuestra aula. Si nosotros no reconocemos cómo ellos vivieron esto, pues va a ser muy complejo nosotros también transformar nuestras prácticas pedagógicas. El que sigue, entonces es un ejercicio muy reflexivo de volver sobre lo que sucedió. ¿Sí? Y ese ejercicio en la próxima diapositiva, si son muy amables, todo eso que estamos reuniendo, si toda esa información que nosotros reunimos, y aquí les llego a los profes, yo sé que a veces lo que pasa a mí es que uno cuando dice voy a sistematizar, es decir, ay, tengo que llegar y tengo que escribir un texto, pues larguísimo, súper académico, no, creo que hay formas de contarlas que son muy atractivas. Yo creo que el profesor justamente comenta lo que hicieron con el premio de maestro, no pido el nombre, perdón, yo me acuerdo que yo me leía y lo mostraron a mis estudiantes lo del premio de saber las historias que contaban los profesores y me acuerdo que ellos que iniciaban de una manera hermosa, es decir, la forma de narrar, yo les decía, mire cómo ellos narran sus vivencias y eso permite justamente que sea mucho más rico. No es que tiene que sonar académico, tiene que ser rico en la experiencia y eso no le quita rigurosidad. Si uno cuando lee una novela puede aprender mucho de la vida o aprendería de un texto académico. Entonces aquí hay unas preguntas claves que ustedes pueden tener en cuenta y es, ¿de qué manera se modificó lo planeado cuando yo estuve haciendo mi actividad? ¿Qué aspectos fueron claves que explican lo que sucedió? Aquí lo estoy colocando mucho en clave de lo que pasaría en un aula con la enseñanza, pero podemos expandirlos a otros elementos. Entonces interpretar es volver y no es una interpretación que solo hago yo, es una interpretación que tenemos que tratar en la medida posible de vincular a los otros actores porque si no sería un trabajo solitario y un trabajo que solo mostraría mi perspectiva. El que sigue, si es muy amable. Y hablamos obviamente que es una reconstrucción de toda esa experiencia y por eso aquí planteo los actores es clave. Esa no es una actividad individual, esa es una actividad que se hace en colectivo. Es decir, de hecho, lo potente de la sistematización que se alimenta mucho de la investigación acción, que son ese false board que fueron los aprendizajes que se trabajan en la sociología, es que permite que la persona que vive en el contexto sea capaz de conocer y de participar en esos procesos. Y ahí es donde llevamos justamente a que se empoderen, empoderamos prácticamente, empoderamos sujetos que son capaces de transformar sus propias prácticas. Entonces, ahí es bueno verlos a los actores, reconocer a los actores e involucrarlos. Podemos seguir para respetar el tiempo antes de que me... Y uno interroga la práctica. Uno hace preguntas de qué fue lo que sucedió, por qué sucedió, qué dinámicas llevaron a que lo que yo quise implementar se diera de una forma y no de otra. también que yo debería cambiar, qué debería implementar nuevamente o cambiar en lo que yo hice, es volver sobre lo que ustedes hicieron y repito, aquí lo hablo en clave de alguna secuencia didáctica, pero podemos extender a proyectos de convivencia, lo que ustedes quieran dentro de la institución educativa. Uno interroga, la pregunta, uno interroga para que ahí se genere obviamente conocimiento sobre lo que vivimos y qué aprendemos de eso. Siguiente diapositiva que ya nos falta mucho y es dar lo que queremos es justamente desde un sentido crítico abordarlo. Un ejemplo, uno puede preguntarse esto que hice o todo lo que ha pasado aquí, lo que he experimentado, esta práctica que estoy llevando a cabo en que se diferencia o no a lo que yo hacía antes o lo que mis otros compañeros hacían antes, qué saberes previos, en términos de reconfigurar saberes que teníamos nosotros. Es volver sobre cómo esto nos pudo haber transformado en la forma como nosotros vemos nuestros contextos, nuestras realidades. El siguiente, por favor. Y eso se... Cuando ya hablamos de aprendizajes, es bueno, mire más o menos cómo lo vemos así. Es decir, tenemos... Volvemos sobre lo que hicimos desde la colectividad. Nos pensamos juntos dándole sentido a lo que sucedió. Lo resignificamos también. Interpretamos lo que sucedió tratando de encontrar cuáles fueron aquellos factores o aspectos que llevaron a que uno diría las cosas se dieran como se dieron en efecto. Y todo este proceso realmente de sistematización, como les dije, nos debe atravesar. Y los aprendizajes son justamente esos saberes, esos saberes que impactan en últimas nuestros contextos, nuestras prácticas, y eso es cuando nosotros justamente es lo que nos llevamos a una sistematización. Es decir, para mí, lo más clave de la sistematización es que transforme a aquel que sistematiza. Porque es un... De hecho, y es el mejor ejercicio reflexivo para los profesores. Y como yo siempre dice, digo, por nuestro quehacer diario, por las ocupaciones diarias, no tenemos tiempo de pensar y de reflexionar. Y la sistematización es una forma que nos lleva a eso. Generamos saberes y obviamente eso que generamos que o que saco en un contexto en particular lo compartimos a los demás. Siempre viene la parte de cómo lo publicamos, cómo lo... se lo mostramos a la comunidad académica, porque ellos de esa experiencia en contexto, pues puede enriquecer justamente las prácticas de profesores en otras. Entonces, grosso modo, eso es lo que quería mencionar y agradeciendo obviamente esto y tratando de conectarlo un poco con lo que el profesor Diego muy bien introdujo. Muy amable. Bueno, profesor Genimo, pues muchas gracias por sus aportes. Yo pues quería como recoger una idea en torno a qué y cómo nos planteaban aquí sus presentaciones y que también pues en el ministerio pues hemos querido también como hacer como mucho énfasis y es que la formación en sistematización debe apuntar al fortalecimiento de capacidades en los autores de las experiencias y en las personas que se animan a hacer todo ese ejercicio de sistematización como es la observación sistemática, la reflexividad, la problematización y la resignificación de las situaciones pedagógicas globalmente y en contexto. También quería yo compartir algunas ideas que nos han presentado nuestro auditorio en otras ideas en torno a la pregunta de cómo miren ellos la sistematización y cómo esto les ha aportado en sus prácticas pedagógicas. Bueno, algunas, Abel Ochoa nos dice la sistematización de experiencias permite reconocer que las prácticas pedagógicas son diversas y que pueden impactar en los diferentes contextos educativos Milena Castellanos nos dice de la Secretaría de Educación que las experiencias o la sistematización de experiencias nos permite reflexionar y mejorar y generar saberes sobre nuestras propias prácticas. La sistematización de las prácticas permite hacer una reflexión del quehacer pedagógico, compartir experiencias pedagógicas que han impactado en el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza del docente, transforma las prácticas de aula y se resignifica de la práctica pedagógica promueve la investigación en el aula y el conocimiento aplicado a diversos contextos. A Belochowa nos dice la sistematización permite reconocer que las prácticas pedagógicas son diversas y que pueden impactar en los diferentes contextos. Santiago Arias nos dice lo rico es transformarlo desde una opción para trabajo de grado hacia un hábito de mejora continuo. Raúl Avellaneda quiero compartirles y contarles por lo que son muchos los aportes nosotros las vamos a recoger y vamos a hacer un ejercicio muy juicioso no solo de organización de esta información sino también lo que nos permite todos los aportes que ustedes nos están dando. Raúl Avellaneda dice al analizar y reflexionar sobre las prácticas pedagógicas se pueden identificar nuevas estrategias o enfoques que puedan potenciar el aprendizaje de los estudiantes. Además la sistematización también permite identificar aquellas prácticas que no han sido efectivas y que deben ser modificadas o descartadas. Ana Chamorro de la Secretaría de Educación de Putumayo dice la sistematización de la experiencia permite hacer un ejercicio de reflexión que dinamiza las prácticas pedagógicas realizadas acorde a las necesidades del contexto. Bueno y antes de darle la palabra a mi compañera Marta Berenice Sánchez recordarles que por favor diligenciar el formato de asistencia también planteamos unas preguntas que nos seguirán enriqueciendo desde nuestros saberes y desde nuestros territorios todo eso que queremos aportar con respecto al tema. Igualmente les recordamos que este webinar está siendo grabado nosotros lo vamos a relacionar lo vamos a registrar en las plataformas virtuales que tiene el Ministerio de Educación y bueno después con los datos que ustedes nos faciliten de contacto también pues haremos unos ejercicios también de realimentación posterior. Marta entonces usted tiene la palabra. Buenas tardes Hola Marta ¿Me escucha? Ya te escuchamos. Bueno buenas tardes para todos de verdad estos aportes que nos están trayendo nuestros expertos son bien interesantes vamos a resaltar algunas preguntas que están en el chat una de ellas es la profesora Ana María nos pregunta ¿se cuenta con algún repositorio de experiencias sistematizadas que nos aporten como referencia? No sé quién de los dos profesores nos quiera responder Profesor Johnny y Profesor Diego Bueno yo de las que bueno muy brevemente sé que encontramos repositorios hay uno que manejamos especialmente donde hay experiencias de profesores Eduteca maneja espacios donde los profesores pueden mostrar experiencias que ellos han tenido Eduteca es el portal Eduteca que es una opción también uno puede encontrar yo bueno especialmente uno encuentra trabajos muy interesantes en los trabajos de grado de estudiantes de distintas universidades en ya sea en posgrado o pregrado porque uno encuentra que son trabajos hechos justamente en los contextos donde ellos están trabajando en el caso acá donde yo trabajo tenemos la maestría de educación y allí los estudiantes generalmente trabajan son sistematizaciones de experiencias entonces lo interesante es que justamente permite yo digo a los que quieren sistematizar vaya a ver ese trabajo de grado porque fue un trabajo que se hizo justamente en sitio pero con mucho gusto si luego uno podría compartir otras y si el profesor Diego conoce de pronto algunas específicas porque yo he entrado distintas que están en la web pero en estos momentos tengo claro las que más he trabajado han sido la biblioteca y los trabajos de grado de los estudiantes que hacen trabajo realmente en sus contextos complementaría digamos en este momento tengo como un repositorio con la lógica de sistematización de experiencias no me están claro en la universidad de la salle también tenemos digamos unas entradas de trabajo de grado con sistematización que dicho de paso algunos colegas no es visto como de la mejor manera a veces los que son muy puristas dicen eso no es investigación ustedes están graduando la gente fácil una cosa compleja no hablo de la universidad de la salle en otros lugares donde ha sucedido pero hay diferentes lugares se me ocurre hay un repositorio que no es propiamente la lógica de sistematización pero recoge una sistematización de la experiencia bonita que es una página que se llama MSchools es una página catalana que tiene muchas experiencias de América Latina muy interesantes invitados a escribir también allí y hay una experiencia bonita que hace la universidad Minuto de Dios que tiene una colección de experiencias de maestros y la salle tiene una colección de libros que habla de eso de experiencias y prácticas de maestros de diferentes índoles pero se pueden conseguir en línea y se me ocurren esas de manera general el IDEP en Bogotá tiene también una colección de experiencias bien interesante simplemente se me ocurre eso de manera general seguramente habrán otras que no conocemos en diferentes regiones del país bueno bueno tenemos por aquí otra pregunta del profesor Miguel Ángel ¿qué diferencia hay entre una experiencia significativa y la pedagogía por proyectos? si quiere arranco yo profesor hágale profesor Johnny eso va para una tesis doctoral tal vez cada una vaya pregunta pero digamos sí una aproximación digamos importante tiene que ver con que la pedagogía por proyectos pues tiene una entrada bonita y es una entrada de ver cómo nos marcamos una ruta una ruta de trabajo qué sé yo digamos que esos calificativos a la pedagogía pedagogía por proyecto pedagogía experiencial pedagogía bueno todas las pedagogías son importantes pero lo que más a mi juicio lo más relevante es que entendemos por pedagogía pedagogía tiene que ver con una acción concreta una acción práctica una acción casi que moral y mente intencionada que permite desarrollar procesos educativos entonces uno cuando uno piensa en la pedagogía por proyectos ve posibilidades pero puede terminar siendo muy cuadriculada también ¿no? puede ser terminando siendo un proyecto absolutamente lineal sin resaltar propiamente la experiencia eso por un lado y por otro lado pues el tema de una experiencia significativa pues se enmarca también qué es lo significativo en términos de comprensión de la experiencia porque para el profesor Johnny pueden ser unas cosas significativas y para mí otras y podemos estar en el mismo lugar viendo el mismo fenómeno y teniendo una experiencia similar y de ahí aparece la importancia como pedagogos como educadores de preguntarnos y profundizar qué significa para mí qué significa la experiencia qué significa para mí experiencia significativa y y tener una posibilidad de ahondar como investigadores sobre los usos sobre las percepciones de lo significativo y asumir una posición propia que dialogue con otros autores diría yo eso profesor Johnny no sé si quiera comentar como complementar algo no, no, no justamente sobre lo significativo me parece interesante es decir una experiencia es un proyecto pedagógico puede llegar a ser significativo como puede llegar a ser que no es decir lo que usted apunta justamente es qué es lo que hace significativo una experiencia qué es lo que lo hace como una experiencia potente en nuestros contextos para transformar temas allá como tener esa diferencia es pensar que cualquier proyecto que uno en el cual uno se embarque es encontrar en los actores que participan en ellas qué fue lo que para ellos fue realmente significativo y que transformó algo en su forma de aprender o en sus formas de acercarse al conocimiento yo creo que sería como lo clave aquí para complementar lo que usted muy bien ya ya delimitó contestó bueno por acá tenemos otra pregunta del profesor Oguier Gómez dice la siguiente sistematizar es como escribir la manera en que voy a construir el Titanic esto en dos contextos el primero me lo imagino pero no lo llevo a materializarlo el segundo lo imagino lo pienso y luego lo materializo en la construcción física del barco esa es la pregunta Gracias profesor Johnny Sí es que lo más con la pregunta como una forma en la que está pensando si mamás allá bueno qué puedo decir más o menos qué sistema pues yo puedo volver un poco sobre lo que es sistematizar porque es que uno no sistematiza uno lo que hace es volver esa mirada podríamos ser hacia atrás y algo que ya sucedió y bueno cómo nosotros reconstruimos una experiencia vivida sí es una experiencia creo que ahí justamente lo importante para no hundirse como el Titanic es pensarse en cómo nosotros incluimos dentro de esa experiencia a todos los actores que fueron claves en la misma y cómo ellos son capaces con nosotros de pensarnos y construirnos esa imagen pues del Titanic que usted tiene que sea lo más completa posible y lo más cercano a la manera como ellos lo experimentaron y creo que hay algo interesante aquí rápidamente que eso no es un registro exactamente estilo porque a veces una anécdota yo cuando le digo a mis estudiantes al inicio que sistematizar yo me dice esto es entrar al computador y escribir la información y digitalizar hay una información de sistematizar que es como organizar información y registrarla obviamente que hace parte de eso pero más es volver sobre eso y construir una jugar con la memoria jugar con lo que han vivido y desde ahí pensarse en un relato que sea lo más coherente posible para aquellos que lo vivieron me rajo un poco con esa con esa metáfora pero ahí se hizo lo posible es compleja ¿no? hola hola ya la hora sí la metáfora es compleja porque claro el Titanic se hunde ¿no? pero ni Dios podía hundirlo pero bueno pero me gusta porque nos invita a pensar a reconstruir y yo tomaría las palabras del profesor Johnny esto último y es claro en sí misma y allí hay hay un tema y es que en trabajo social cuando se trabaja con comunidades digamos a mi juicio no porque sea fácil pero es un poco más fácil de captar ¿sacuera la experiencia comunitaria? entonces una comunidad que construye la iglesia una comunidad que construye su puesto de salud o es dañado el puesto de salud o que defiende el agua del río allá hay una experiencia compartida que moviliza muchas cosas la experiencia del maestro casi siempre lo que se narra tiene que ver con los asuntos particulares muy pocas veces son asuntos conjuntos y ahí donde yo veo una gran ruptura frente a lo que se hace en trabajo social la educación popular lo hace muy bien Alfonso Torres y todos ellos lo han trabajado supremamente bien pero cuando tú empiezas a ver esto en investigación ¿qué implica cuando uno le dice al estudiante bueno sistematiza la experiencia cuando es un trabajo de grado de maestría bueno vamos a escoger esto el biblioburro que eso hay biblioburros por todo el país y casi siempre hablan de eso burro no sé qué bibliomoto todo eso bueno pero ¿qué es lo significativo de allí? ¿y cuál es propiamente la experiencia? ¿lo que hizo el maestro solo? ¿cómo se involucró la comunidad? por eso es tan importante que la experiencia al recogerla en su profundidad se pregunte también digamos a otros actores importantes entonces ¿qué actores importantes? pues se pregunte desde luego al portero por ejemplo de la institución se pregunte a la señora que todos los días vende tinto afuera se pregunte a otros actores y no se quede solamente con el profesor en el aula allí la experiencia cobra otro valor que se pregunte a los padres de familia hay una anécdota que me encanta la cuenta José Darío Herrera de la Universidad de los Andes que hablaba ¿por qué no sistematizar la experiencia o pensar la experiencia de los profesores a partir de las prácticas de estudio de los estudiantes? miren esto una vez lo hablábamos porque como estudian los estudiantes habla de la práctica del profesor claro eso a muchos profesores no les gusta o como del estudiante pero ¿por qué no preguntar otras cosas a los estudiantes? y aquí en la sistematización de experiencias pues ¿a quién se le indaga? pues al primer sujeto al estudiante qué sé yo diría esto simplemente como para alimentar la discusión y para seguir estas preguntas alrededor del Titanic y otras cosas que vayan saliendo bueno profes veo que esto nos va a dar para una discusión bien interesante y vamos a continuar acá tenemos al profesor Jason le resumo la pregunta profesor Jason en cómo fomentar la sistematización de las experiencias en el mundo académico actual esto pues él nos aduce pues un tema que nos nos complementa sobre el tema del uso de las revistas científicas pero que se han vuelto una forma de capitalizar el conocimiento entonces su pregunta concreta es cómo cómo fomentar la sistematización de las experiencias en el mundo académico actual Diego le dejo eso a usted primero muchas gracias profesor Joni muy amable con la orden no esta pregunta es muy profunda y compleja porque no tiene que ver solo con la sistematización de experiencias tiene que ver con las formas como como se entiende hoy la producción de saber y apropiación del saber científico no no es un secreto que pues las revistas académicas estas que llaman revistas top diferentes sus diferentes niveles que van de Q4 a Q1 en este ranking que hay otros pues ahí hay un tema de negocio fuerte respecto a la publicación respecto a las bases de datos pero hay una cosa importante pero las universidades se rigen por eso es el prestigio se da por cuántos artículos Q tienes cuántas cuántos grupos pero no solamente los grupos que tienen categoría sino los grupos que producen este tipo de artículos muy sencillo uno busca googlea la persona es cuál es su índice H Google Scholar o su índice H Scopus o WOS dependiendo de eso pues es investigador o no es investigador y allí la investigación social la investigación en educación no tiene tantas oportunidades tantas oportunidades por un lado claro un tipo de investigación cualitativa más de la experiencia no tiene oportunidades aunque hay que decir también hay que decirlo que si uno es juicioso y uno busca sus rutas también lo puede lograr eso es un poco esa es mi experiencia yo hago investigación cualitativa no cuantitativa pero uno busca sus maneras para encontrar las revistas que se yo con este con este preámbulo diría que la sistematización de experiencias funciona pero no es tan fácil de poner investigaciones de este corte en revista stop ojo no digo que sea imposible no es tan fácil porque digamos a mi juicio la intencionalidad inicial de la sistematización no es la publicación empoderamiento de las comunidades el empoderamiento de las subjetividades otra cosa es cuando uno deriva deriva investigación de allí ¿qué hay que hacer a mi juicio? pues hay que fortalecer las estructuras para no perder lo bonito de la sistematización pero que pueda ser mostrado a nivel internacional una anécdota pequeña en algún momento un artículo para una revista hice un artículo con una colega y yo feliz lo envié me lo rechazaron cuando contesté yo tenía algunos amigos de una revista top y me dijeron algo muy interesante miren usted escribió sobre el choc y pues eso es muy bonito pero nadie sabe qué es eso en el mundo tiene que ser un poco más más que más como cosmopolita pero venga pero es importante digo sí pero yo imagino que la experiencia del chocó habrá experiencias en Brasil similares ¿por qué no compararse esas experiencias con África con Brasil y ahí empiezan a funcionar de una manera diferente y esto me golpeó mucho como investigador como profesor además pero me dio una lección bonita y era cómo también pensamos en lo nuestro pero pensamos de una manera también global como lo nuestro y es aprenderlo a sistematizar resumo y termino diciendo lo siguiente yo creo que no es tan fácil llegar con la sistematización de experiencia de las revistas pero es viable pero es un asunto de la sistematización es un asunto de un conjunto de digamos hegemónico de comprender el saber y hay rutas latinoamericanas muy importantes lo que hace Claxo es muy importante y es una cosa un asunto digamos contrahegemónico pero también está la contraparte y es todo el movimiento de ciencia abierta que empieza a tomar fuerza ciencia ciudadana y ahí si yo le veo oportunidad a la sistematización de experiencias cómo hacer ciencia ciudadana una ciencia para todos una ciencia abierta pero explica que el investigador se debe salir de su pedestal y tiene que ir a otros niveles de comprensión del mundo y de la investigación yo diría esto es muy polémico desde luego ameritaría más rigor al respecto es simplemente una opinión para seguir pensando la temática si yo yo sencillamente una de las cosas que uno puede hacer y algo que retomo digo que no necesariamente sistematizamos para ser partícipe de las cuno las cudos esa es una presión que tienen más los profesores universitarios que es una cuestión un poco más compleja pero una de las cosas es existen redes de profesores donde se puede circular en primer lugar eso que nosotros sistematizamos entonces fortalecer y pertenecer a redes de profesores que permitan justamente que esto circule es clave dos creo que hoy en día justamente eso se está dando mucho en el campo de la lingüística y es la idea de la decolonización del lenguaje y podríamos extenderlo con la decolonización de los saberes hoy en día hay una discusión alrededor de eso y creo que es un contexto que podría dar frutos que podría ser muy interesante para la sistematización porque en última se mostraba también unos saberes en contexto unos saberes que a veces están en la periferia donde podamos mostrar aspectos de la realidad que a veces no son vistos desde la mirada un poco más dominante pero yo creo que es fundamental es pensar en redes sí lamentablemente digo yo pero creo que vamos ganando la discusión sobre la sistematización y en general sobre la investigación cualitativa que también yo hago que yo me he topado con investigadores que dicen que la investigación cualitativa no es investigación porque no tiene el componente cuantitativo y esa es una discusión pero usted ve que mucho trabajo mucha investigación en revistas son cualitativas son rigurosas porque realmente cuenta de algo muy particular que puede hablarle a hablar a lo global es decir hay cosas particulares de nuestros contextos que son tan particulares y tan interesantes que pueden hablarle justamente a este a pues a otros contextos como tal a lo global entonces en ese sentido yo creo que es buscar espacios fortalecer las redes yo creo que hay que utilizar las redes que ya existen y empezar a circular estos conocimientos porque en último lo que estamos buscando es transformar nuestras realidades y creo que a veces los artículos si ustedes entran a algunas investigaciones y entran artículos que están en Q1 y serán citados por uno o dos personas nadie los leerá entonces para que para que lo importante es circular el saber y que realmente sea algo que permita que nos empoderemos y podamos transformar y es que en esta circulación del saber como usted lo plantea es es supremamente importante impactar la comunidad pero sobre todo bueno impactar la comunidad así pero que le aportamos al corpus teórico de la de la de la educación o de la pedagogía que ahí es donde nos colgamos nos quedamos cortos y es venga yo después de esto le puedo lo que usted decía profe le puedo decir esto le puede servir a una persona en África le puedes porque es tan universal el asunto que le puede servir a alguien en África alguien en Australia o alguien en París es decir esto compartimos realidades similares un poco complementando esa última idea suya total gracias 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 profes por su por su por su respuestas vamos a dejar el espacio para una última pregunta recordándole al auditorio que las preguntas que no fueron resueltas las vamos a enviar a los profes quienes muy amablemente después del del webinar nos van a colaborar con las respuestas entonces voy a leer la última pregunta es de la tutora Brenda Rodríguez y dice considerando la diversidad de los contextos educativos y la variabilidad de las experiencias de aprendizaje ¿cómo podemos diseñar un proceso de sistematización que sea lo suficientemente flexible como para adaptarse a diferentes realidades al tiempo que garantiza la identificación y documentación de elementos claves que hacen que una experiencia sea significativa para los estudiantes? El favor Ya yo creo que en primer lugar estoy pensando en lo siguiente es claro yo creo yo pienso siempre en esto y le digo a los estudiantes es es comprender la sistematización y sus potencialidades le da a uno como una idea de cuáles son los elementos claves que uno tiene que tener en cuenta para sistematizar que más o menos hablamos aquí creo que mi persona hay unos puntos interesantes que uno tiene que tener en cuenta a sistematizar creo que cuando uno comprende los alcances y cuáles son aquellos aspectos que debemos tener en cuenta la sistematización ya el cómo es algo que se debe adaptar justamente a esas a los contextos de nosotros porque ese es el problema cuando yo un ejemplo veo que nos dan un recetario de cómo hacerlo ABC ABC y una cosa larguísima la gente lo sigue paso a paso y no tengo tiempo para hacerlo y no me y las horas de trabajo y el lugar donde trabajo no yo creo que si nosotros somos capaces de comprender en más profundidad cómo es cuáles son las características claves de una sistematización cuáles son los elementos que tenemos que incluir de ahí para allá es pensarnos justamente nosotros cómo podemos de manera obviamente rigurosa obviamente bien 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 organizada organizarlo en nuestros contextos porque es muy complejo de decir bueno mire es que usted lo puede hacer así y haga el paso a paso porque justamente lo que usted acaba de apuntar es que tenemos contextos diversos tenemos distintas formas esa es una dos también creo que la institución como tal es decir en donde nosotros estamos trabajando pues el mismo ministerio creo que está dando estas oportunidades permita y genere esos espacios o favorezca esos espacios dentro de las instituciones educativas porque obvio entiendo también los contextos y estando las dificultades que tienen la condición docente entonces yo creo que es importante que en las instituciones a través de las mismas redes o a través dentro de la institución se piense en escenarios en donde nosotros los profesores podamos tener también ese tiempo para reflexionar y para pensar en nuestras experiencias si no hay una fórmula mágica pero yo creo que es un juego entre nosotros conocer cómo hacerlo tener la claridad en cómo acercarnos a esto y dos pues elementos que podamos tener de apoyo ya sea entre nosotros mismos como profesores y desde la institución bueno profesores muchas gracias al público como les manifesté anteriormente en las preguntas que no se alcanzaron a resolver las iremos a enviar a socializar a los profesores para que ellos nos colaboren en esas en esas reflexiones y en esas respuestas doy paso a mi compañera que va a continuar con la agenda si yo quería por cogiendo las reflexiones que nos acaban de presentar los profesores por la postura desde el Ministerio de Educación Nacional y es que en ese ejercicio de construcción de política pública que es una construcción colectiva todos los saberes territoriales el Ministerio desde hace ya un buen par de tiempo pues está manejando unos lineamientos y unas orientaciones en relación fortalecimiento de la formación de esas experiencias significativas en territorio entonces igual tenemos digo yo unos escenarios y unos ovillas pretextos para que los profesores nos cuenten cómo se da esa dinámica de experiencias como lo es el Foro Educativo Nacional y quizás otros eventos y quizás otras apuestas unos programas que propone el Ministerio y cómo ellos a partir de esas líneas estratégicas que por supuesto están muy amarradas a los planes nacionales de desarrollo pero igual cómo desde esas apuestas los mismos profesores desde sus aulas desde sus instituciones pues nos cuentan cómo han consolidado esas buenas prácticas esos ejercicios pedagógicos que han sido innovadores que han sido transformadores y por supuesto que los directos beneficiados han sido los estudiantes pero estamos en ese trabajo estos espacios como lo decíamos nosotros en nuestra introducción estos espacios es para animarlos a ustedes a todo nuestro auditorio a los profesores de todos los niveles desde la infancia desde que ya esperamos que ojalá que tenga un orto más formal en el escenario de la educación hasta los postdoctorados en donde podamos hacer como un ejercicio muy continuado y de ejercicio no solamente aprender desde la realidad contextual desde esa realidad de esos saberes en todos los territorios sino también que tengamos ese acompañamiento y ese apoyo de la academia para que nos nutran y nos den elementos pues muy 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 formales y muy de investigación como le decía el profesor Diego pues para que esto no solo se quede en una narración una narrativa o en un ejercicio muy intuitivo y muy de experiencia sino que también tenga un componente de investigación por supuesto en el ejercicio de la investigación cualitativa nos exigen muchísimo nos exigen muchísimo pero bueno estamos dando como también todo ese ejercicio y todo ese proceso y digamos para contarles un poco que está haciendo el ministerio entonces viene la siguiente la siguiente intervención muy al lugar de una reflexión que nos presentaba el profesor Jair en su en el chat y nos decía que si el ministerio tiene o lo planteo en positivo tiene un banco de experiencias significativas en el grupo del foro educativo nacional entonces le doy la palabra a Katherine Cerquera para que nos cuente qué cosas ha hecho el ministerio con respecto a este tema bueno buenas tardes para todos agradecer mucho la participación y la asistencia que hemos tenido el día de hoy hemos tenido una tarde muy enriquecedora aparte de toda la conversación con los panelistas esas preguntas que nos han planteado y esas reflexiones también nos permiten a nosotros reflexionar frente a ese trabajo que se está realizando desde el ministerio de educación nacional como nos contaba Nick y muy en la línea efectivamente una de las preguntas que hicieron el ministerio de educación desde el año dos mil veinte viene realizando una consolidación de esas experiencias significativas que han surgido en diferentes escenarios principalmente en el escenario del foro educativo nacional pero también en otros espacios que han tenido y digamos diferentes equipos del ministerio de educación en la actualidad tenemos publicadas más de doscientas treinta experiencias significativas en el portal contacto maestros ustedes podrán encontrar digamos toda esa información de esas experiencias que están aportando a ese desarrollo integral de niños niñas adolescentes con el foro de consolidar los aprendizajes que es uno de los principales objetivos que tenemos con esas experiencias que recogemos desde el ministerio de educación nacional en la pantalla están viendo un código QR que les va a permitir ingresar directamente sin embargo les voy a contar un poquito cómo pueden consultar y qué se encuentra allí en esa página de contacto maestro entonces pueden buscarla como contacto maestro en cualquiera en el navegador o ingresar al código QR que están visualizando en este momento o también digamos desde el portal Colombia Aprende hay un acceso específico a este espacio me confirman por favor si están visualizando la navegación que están haciendo ¿ení me confirma? Sí Listo entonces al ingresar al portal de contacto maestro es importante contarlos que en este portal no solamente vamos a encontrar información relacionada con experiencias significativas sino es un portal que también nos sirve para enterarnos de esa actualidad del ministerio en términos de esos eventos esas convocatorias particulares que hacen diferentes equipos del ministerio incluidos el equipo del programa de desarrollo de competencias toda la información del foro educativo nacional y todo lo que sucede en términos de las memorias del foro educativo son aquí publicadas entonces encontramos el portal de inicio y encontramos un aspecto principalmente que es el de docentes cuando vamos a la pestañita de docentes nos vamos a ubicar en la pestañita que indica inspirar allí en inspirar encontraremos nos desplazamos hacia abajo y vamos a encontrar algo que nos dice experiencias significativas allí en experiencias significativas como les indicaba vamos a encontrar publicadas más de 230 experiencias significativas que se han trabajado con diferentes docentes en el ministerio de educación aquí lo que intentamos es hacer una recopilación de esos elementos más relevantes de esas experiencias y eso que los puedan a ustedes inspirar para generar esas redes de aprendizaje generar esos espacios que les permitan a ustedes también ponerse en contacto con aquellos docentes que están haciendo cosas similares en el territorio nacional entonces aquí esto es solo una muestra de una de las experiencias que tenemos publicada tenemos el título la información específica del contexto en el cual se desarrolla la experiencia significativa la institución educativa las características el municipio la información de quiénes son los que lideran estas experiencias significativas si han tenido algún tipo de reconocimientos a lo largo de su trayectoria unas palabras claves y la información que viene a continuación la información que nos permite conocer un poco más qué hace la experiencia cómo lo ha desarrollado a través del tiempo y cómo lo hace cuáles son esas acciones más relevantes finalmente encontraremos una información donde ustedes pueden ponerse en contacto con aquellos docentes si les parece interesante conocer más a fondo esta información conocer más sobre la experiencia que nos muestran los docentes líderes de las experiencias o los directivos docentes encontrarán el correo la dirección de la institución en algunos casos también encontrarán el número de teléfono de la institución educativa y finalmente en algunos casos tenemos videos y para todos tenemos una ficha que nos muestra esa información más relevante de la experiencia significativa entonces para nosotros es muy importante que ustedes conozcan este espacio porque como les indicamos este es un pretexto para generar conocimiento para que ustedes puedan enriquecer su práctica pedagógica para que puedan tener elementos de referencia allí y por qué no generar esas redes de docentes que nos permitan ese fortalecimiento de la práctica a lo largo de lo que ustedes están haciendo y con el sentido de fortalecer esa sistematización que están haciendo de las prácticas de aula entonces los invitamos a consultar esas experiencias significativas a poder tener esa información que les interese y ponerse en contacto con aquellos docentes líderes de experiencias y buenas prácticas que les puedan a ustedes interesar en torno al desarrollo de sus experiencias como les indico esto no solamente tiene experiencias allí de las que hemos recabado desde 2020 del Foro Educativo Nacional sino también encontramos experiencias en términos de términos de ecnoeducación preescolar básica y media ambientales en diferentes temáticas entonces los invitamos a que puedan explorar allí toda la información y conocer más sobre esta plataforma que es para todos y nos sirve para ese fortalecimiento igual en la pantalla en este momento les voy a dejar un código QR para que las personas que no tienen acceso al chat ya para finalizar mi intervención puedan escanear y diligenciar el listado de asistencia y si tienen alguna pues consultar la encuesta que está allí que es una encuesta muy breve y dejarnos pues sus comentarios y poderles también remitir toda la información que hemos estado circulando a lo largo de este webinar muchas gracias para todos y que tengamos una finalización de jornada exitosa bueno muchas gracias bueno bueno este es un ejemplo de divulgación de experiencias esta es una propuesta pues como muy auténtica del ministerio del programa que pues estamos aquí como liderando este webinar esta ha sido una construcción propia de este programa todo este contenido tanto escrito como audiovisual que ustedes presentan y eso ha sido una construcción quizás en el auditorio están autores de experiencias con quienes hemos hecho ese ejercicio de acompañamiento para publicación y esto lo hicimos con recurso propio como diría uno entonces también es la invitación a las secretarías de educación la invitación a los colegios a las instituciones educativas que desde todo ese ejercicio desde esa digo yo desde ese ejercicio de competencias integrales que uno pueda tener desde ese trabajo colaborativo desde ese trabajo de redes de aprendizaje igualmente desde ese trabajo institucional ustedes también se puedan animar a arriesgarse y proponer nuevas formas de publicación este pues por supuesto desde el alcance que tiene esta divulgación virtual pues tiene todo un ejercicio de revisión de verificación de comité editorial y demás pero esto nosotros lo hemos trabajado desde un ejercicio colaborativo entre un equipo técnico que se piensa el contenido en sí mismo de los temas porque pues como lo presentaban ahorita pues tenemos temas diversos los temas del foro son diversos entonces aquí también invitamos a expertos del ministerio entre comillas porque también hay expertos pares uno también puede trabajar y construir saber conmigo con mi profesor con mi compañero entonces y desde toda esa profesionalización y desde toda esa formación que uno tiene estudios de posgrados y demás eso ayuda a enriquecer ese intercambio de saber estamos muy animados y muy interesados en consolidar redes de aprendizaje y promes arriesguémonos a trabajar en equipo a trabajar en un ejercicio colaborativo que estaremos nosotros también como en ese proceso de diálogo para pues para para fortalecer este escenario esta construcción situada de experiencia de conocer esas buenas experiencias esas buenas prácticas pedagógicas en territorio bien nuestro último momento conclusiones y recomendaciones entonces quisiera pues agradezco a los panelistas si nos pudieran regalar el profesor Diego si todavía está conectado con nosotros quisiera que nos pudieran compartir una reflexión final pues en este momento profesor Johnny pero antes de comenzar antes de que usted nos regale ese aporte y con el permiso de usted y con el permiso también del profesor Diego quisiera rescatar o resaltar unas ideas de los documentos que ustedes muy juiciosamente nos han referenciado a lo largo de este encuentro y para nosotros como equipo de los dos documentos que nos presentaron queremos destacar porque con ellos sentimos que son muy potentes frente a la frente a la propuesta y a la visión que se pueda tener de sistematización de una experiencia como una reflexión crítica constructiva de mi práctica pedagógica y bueno quiero resaltar queremos resaltar del libro que usted nos propone Sistematización de Prácticas Educativas Guía Conceptual para Educadores quiero leerle esta frase que nos pareció muy potente las nuevas formas de conocimiento producidas proporcionan la renovación y transformación de las prácticas y los elementos asociados a ellas es decir el proceso de la sistematización produce aprendizajes capaces de retroalimentar las acciones iniciales que recreen nuevas formas de intervención y por el lado del documento investigativo que nos presentaba el profesor Diego itinerario formativo investigativo en sistematización de experiencias entonces una de las conclusiones que presenta este artículo y por supuesto invitamos al auditorio para que se lo lean y es muy enriquecedor nos complementa como todo el saber frente a este tema se hace indispensable y urgente contribuir a la transformación de las tradiciones investigativas predominantes para diversificar las maneras de indagar en educación una ruta es la sistematización de experiencias desde donde además de formarse en investigación se llega a modificar las prácticas con estas dos reflexiones profesor Johnny su apreciación Quisiera destacar que la sistematización es realmente una metodología poderosa que transciende la mera recopilación de datos y permite que los actores involucrados generen conocimiento y eso es fundamental a partir de la reflexión sobre sus propias experiencias y esta práctica reflexiva no solo enriquece la comprensión de las dinámicas y procesos sino que también empodera a los participantes a resignificar sus vivencias entonces para mí siempre digo es evitar a mis ciudades es evitar es crucial evitar la trampa de concebir la sistematización de una manera técnico-instrumental ya que esto ya que esto anula justamente ese potencial liberador que da voz desde el cual nosotros construimos conocimientos entonces podemos decir que la fortaleza de la sistematización radica justamente en esa capacidad para ser vehículo de empoderamiento y permite que nosotros como protagonistas seamos esos agentes activos en la construcción y reinterpretación de nuestra realidad entonces es eso es lo clave que yo quisiera que la gente se lleve porque realmente es una forma de agenciar de ser agentes de cambio al generar conocimientos conocimientos nuevos que aportan a la pedagogía que aportan a distintas dimensiones de la vida nuestra vida pues profesional e intelectual y nuestros contextos entonces es eso el empoderamiento y eso es clave bueno no sí profesor bien escuchados ya creo que ahora sí casi que no puedo encender el micrófono bueno como conclusión importante siguiendo la misma ruta del profesor Johnny no puedo decir que la sistematización se muestra como una ruta de fuga para el empoderamiento de comunidades pero también producir saberes desde el sur saberes muy propios desde nosotros y recordar que quienes han construido esta ruta son personas latinoamericanas en general y creo que allá hay una oportunidad muy interesante es lo primero lo segundo que por su versatilidad puede ser utilizada por cualquier maestro de cualquier nivel pero también implica un compromiso de ese maestro para ser investigador de su práctica y como investigador tener rigor proponer a la teoría educativa rutas y salidas creo que ya hay un el empoderamiento del investigador allí allí es más es muy patente y es decir mostrar eso que yo hago en mi vereda eso que es importante puede servir como una categoría digamos de un carácter con cierto carácter universal a un profesor a una persona en París en África en Australia ahí hay un asunto importante y lo tercero como conclusión creo que esta apuesta del Ministerio de Educación Nacional que ya se ha hecho en algunas secretarías de educación de Colombia es una apuesta muy interesante porque es permitir socializar el saber es permitir mostrar los saberes de los maestros colombianos pero además a partir de ellos de ello aprender entre pares significa también atención con esto buscar nuevas formas de agenciar la investigación cartografías sociales otro tipo de entrevistas y no simplemente lo clásico que hacemos al investigar aplaudo estas iniciativas del Ministerio porque creo que hay unas rutas importantes en donde como maestros podemos seguir construyendo patria y sobre todo saber pedagógico muchas gracias profesor voy a retomar la presentación bueno ya para cerrar queremos también el Ministerio un poquito para seguir dándole algunos elementos a los nuestro auditorio para que sigan profundizando digamos enriqueciendo todo su conocimiento con respecto al tema comentarles que desde el Ministerio pues el Ministerio pues está como muy animado en fortalecer y conformar un banco de herramientas virtuales en procesos de autoformación relacionados con el tema de pues identificación caracterización acompañamiento y sistematización de experiencias significativas desde las instituciones educativas bien sea con un ejercicio muy propio como les acabamos de referenciar respecto a la plataforma Contacto Maestro y pues aquí en esta diapositiva queremos mostrarles un curso de autoformación que el Ministerio pone a disposición de toda la comunidad educativa en donde se fortalece la mirada de la investigación y obviamente dentro de ella todo el tema de la sistematización de experiencias entonces bueno la invitación es para que ustedes también se animen este es un curso que ya digamos instauró en nuestra plataforma de Colombia Aprende desde el año 2020 fue un trabajo desde una alianza estratégica con las universidades autónoma de Bucaramanga con la Universidad de los Andes igualmente con el Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico IREP y el trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación este curso pues lo hemos titulado así la investigación en el aula y el maestro investigador en Colombia vamos a dejarles el chat en el enlace perdón en el chat y ahí pues quedaría en la diapositiva e igual pues queremos contarles que pues este es como les decimos es un espacio académico de autoformación para esa fundamentación y elaboración pues de un artículo de investigación para que se animen y se motiven para desarrollarlo les cuento que tiene tres tres componentes o tres tres módulos este 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 curso el primero nos habla de metodologías de la investigación el paradigma de la investigación cualitativa lo particular y lo diferencial entre lo que es una investigación cuantitativa o una investigación mixta igualmente nos habla allí nos da unas aproximaciones frente a como yo parto de hacer un proyecto de investigación de realizar un artículo con calidad publicable y un tercer módulo que nos habla del proceso de la escritura como convertir una buena idea en un buen texto escrito estrategias para planear mi escrito entonces les dejamos también la invitación para que puedan ustedes también desarrollar este curso no sé profesor Diego ¿tienes hagan la mano? bueno entonces disculpas disculpas no tranquilo tranquilo entonces bueno desde esta perspectiva entonces pues le dejo la palabra a el coordinador Alfredo Laya para los agradecimientos y el cierre de este evento bueno muchas gracias feliz muchas gracias por supuesto al profesor Diego Barragán al profesor John Segura que desde la universidad de la Salle y desde la universidad ICESI nos han acompañado esta tarde con esos importantísimos elementos para repensar y seguir pensando lo que es este tema de la sistematización de las prácticas pedagógicas y yo pienso que hoy tenemos un mayor digamos elementos unos mayores elementos para pensar en esa reflexión de nuestras prácticas y esos procesos que cotidianamente realizamos y estos elementos son fundamentales para devolverse sobre sí mismo para crear como lo decían allí en el chat de algunos de ustedes para que tengamos ese poder transformador desde la sistematización la sistematización no es sólo un ejercicio como lo asegurado el profesor Johnny y el profesor Diego no es sólo un ejercicio individual sino que también es un ejercicio cooperativo social que reivindica digamos las mismas prácticas docentes y puede ser liberador en términos de esa construcción que se va desarrollando a partir de nuestra cotidianidad también digamos la sistematización nos permite ese fortalecimiento de las redes ¿no? redes de docentes poder compartir esos saberes poder también divulgarlos y hacer que en el marco de esa construcción social del conocimiento pues también tengamos esa oportunidad de enriquecernos a través de la perspectiva de los otros y de los demás entonces nada sólo me resta pues como agradecerles agradecerles también al equipo de la subdirección de fomento de competencias el equipo de desarrollo de competencias básicas del Ministerio de Educación nuevamente por supuesto agradecerle al profesor Diego Barragán al profesor Johnny Segura por esos importantísimos aportes por todos los que hicieron posible este espacio y por supuesto a todos nuestros participantes llegamos prácticamente a 400 personas conectadas digamos en este espacio desde diversos lugares del país como ya nos decía en ir incluso desde otros países pues nos han acompañado en este espacio esta tarde y la idea es que podamos tener esas herramientas para nuestro trabajo cotidiano que podamos seguir fortaleciendo nuestras prácticas pedagógicas cualificando nuestras prácticas pedagógicas y el Ministerio de Educación Nacional por supuesto es un aliado fundamental y tenganlo de esa manera para ese fortalecimiento entonces pues nada pues muchas gracias para todos por haber participado el espacio quedó grabado como nos decíamos también en ITV Marta la presentación digamos que tenemos aquí también el día de hoy y la invitación es también a que ingresen a contacto maestro que ingresen al curso para fortalecer los procesos de investigación y que utilicen también digamos todas las herramientas que nos brindan desde el Ministerio de Educación brindamos pues para esa cualificación de los docentes entonces muchas muchas gracias nuevamente para todos y para todas que tengan una buena tarde y nada muchas gracias por participar en esta tarde y nos llevamos una experiencia bastante enriquecedora que muy seguramente va a ser de gran utilidad para desarrollar nuestras prácticas pedagógicas cotidianas buena tarde para todos muchas gracias buenas tardes que se vayan gracias muy buena tarde muchas gracias para todos gracias gracias Gracias.